Bueno amigos, seguimos adelante con un nuevo código de avería de nuestra caldera BAYAN ECOTEP PRO. ¿De qué código de avería vamos a hablar en esta ocasión? Del F64. ¿Qué puede estar fallando en esta ocasión? Bueno, puede ser que tengamos algún cortocircuito en las ondas, ¿no? En la de retorno, en la de ida, bueno, o el propio sistema de electricidad, el sistema electrónico, la placa, nos esté fallando. El F64. Ahí hay un error en la parte electrónica. Vamos a comprobar todo bien con nuestro polímetro, ¿vale? ¡Chao!